De esta situación, lo más grave de esta desafortunada situación es que cada día los dominicanos actúan con más naturalidad. Cada día los dominicanos actúan como si nada estuviese pasando. Al día de hoy tenemos más de 120.000 infectados en el país. Más de 120.000 infectados en el país. Hoy se reportaron 343 nuevos casos y dos muertes. De acuerdo al boletín epidemiológico de este jueves. Pero la gente está actuando con normalidad, como si nada estuviese pasando. Y en vez de estar preocupados por los infectados de coronavirus, que son más de 120.000, la gente ahora está preocupada. Es por el mes de diciembre. Aquí los dominicanos están preocupados por el mes de diciembre, por el 24, por el 25, por el 31 y por el día primero. Por la gozadera, por la bebedera, por la chercha. Esa es la gran preocupación ahora. No sólo para los dueños de negocios que expenden bebidas alcohólicas. No. Ni para los bares y restaurantes. También para el ciudadano común. La preocupación es si van a quitar el toque de queda, por lo menos en esos días. Mientras tenemos al día de hoy más de 120.000 infectados, amigas y amigos, la gente no tiene conciencia, la gente no tiene respeto por sí mismo y las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer para mitigar los contagios. ¿De qué te valen las pruebas, realizar más pruebas? Si no estamos cumpliendo con el distanciamiento físico, con el distanciamiento social. La principal arma para combatir el coronavirus es el distanciamiento físico, el distanciamiento social. Si no se cumple con esa medida que es la principal, de nada valen las pruebas y de nada vale el toque de queda. Porque el toque de queda comienza a las 9 de la noche, de lunes a viernes, pero ya la gente ha compartido, se ha rozado, ha interactuado durante todo el día. Entonces, ¿de qué te vale realizar más pruebas si no estamos cumpliendo con lo principal que es el distanciamiento? Mientras tanto, la gente sigue bebiendo, sigue gozando y sigue haciendo su vida normal como si nada estuviese pasando. Y ahora la preocupación de mucha gente es si van a eliminar, si van a quitar el toque de queda en el mes de diciembre o si por lo menos los principales días festivos del mes de diciembre, como son el 24, 25, 31 y día primero, el gobierno pondrá excepciones o dará facilidades. Esa es la preocupación de mucha gente y la de los dueños de negocios. Esto se jodió. Esto se jodió. Colapsamos. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, amigas y amigos. Sálvese quien pueda. Esto es una locura. ¿Cuánta irresponsabilidad existe en este país? No solo de la gente, sino también de las autoridades. Es una pena. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Un caso muy triste, muy lamentable. Una niñita de apenas cinco años murió de un disparo durante un asalto en los Alcarrizos. La niñita estaba feliz porque iba a iniciar el año escolar la próxima semana. Según sus parientes, quienes lloran desconsolados por la tragedia en la que también resultó herido Franklin Emilio Batista, quien es el par de la pequeña, los padres lloran desconsolados y con mucha pena. Y gran consternación es lo que se vive en la calle 9 del referido sector. Amigas y amigos, quienes exigen que los responsables de cometer este hecho, que quedó grabado en una cámara de seguridad, sean apresados y sometidos a la acción de la justicia. Es una pena, es indignante que todavía los delincuentes estén haciendo lo que le da la gana en este país. Es una pena que una niña de cinco años pierda la vida por la irresponsabilidad de unos malditos delincuentes. Es una pena que personas de escasos recursos lloren desconsoladamente por hechos como estos. Y es una pena que la justicia dominicana sea lenta, no actúe en consecuencia y no le dé prioridad a estos casos lamentables. Este hecho, amigas y amigos, ocurrió cuando los delincuentazos atracaron a una vecina que vive cerca de la casa donde residía la niñita. Y mientras se alejaban de la escena, a bordo de una motocicleta, uno de ellos, un azaroso delincuente, disparó, hirió al padre de la niñita y le cegó la vida a la niña de cinco años. Malditos delincuentes. Veamos. Todo el mundo la quería. Aunque nadie le estuviera haciendo caso, ella saludaba. ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí, aunque estuviera en su casa, no valió la pena y le cegaron la vida jugando. Mi niña era muy contenta, muy alegre. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más grande! De verdad que esto indigna, presiona, te da rabia y tú no sabes qué hacer. A delincuentes de esa calaña, yo creo que no basta con que la justicia los procese y posteriormente los condene. A delincuentes de esa calaña, de ese perfil, lo que merecen es la pena de muerte. Lo que merecen es un castigo que sientan, un castigo, o más bien que le pase lo mismo a ellos, abusadores, delincuentes. Entonces, me indigno y me duele porque yo también tengo hijos y tengo una niña. Yo tengo una niña también. Y esto indigna, da pena. Una niña, una niñita de cinco años, porque un delincuentazo, ladronazo estaba atracando y cuando terminó de atracar, de cumplir con su jornada delictiva, de robar, procedió a disparar y matar a una niña. Esto no tiene madre. Miren el sepelio de la niña. Está en el cementerio. Los padres, la pena. Amigas y amigos, Dios mío, cuánta indignación, qué pena. Cuántas cosas se viven en República Dominicana. De verdad que uno no sabe ni qué hacer con los hechos que se viven aquí. Uno no sabe ni siquiera qué decir. Amigas y amigos, los parientes de esta niña lloran desconsolados. Una niñita de los alcarrizos. Una niñita de cinco años de edad. Yuleis y Cuevas. Veamos. ¡Vamos! Delincuentes, ojalá que a ustedes no los procesen y los capturen en uno de los famosos intercambios de disparos que tanto se dan en este país. Los intercambios de disparos en los que solamente salen heridos y muertos los delincuentes. Eso hay que hacerles. Eso hay que hacerles a estos delincuentes que les cegaron la vida a una niña de cinco años. De cinco años. Una niña de cinco años, amigas y amigos. ¿A dónde vamos a parar y a dónde va a llegar este país? ¿Y a dónde va a llevar la maldita delincuencia? Y la policía metiéndose en lo que no le importa. Parando gente decente en las calles. Sí. Dando vueltas de más en la calle. Y los delincuentes haciendo lo que les da su mardita gana. Y ellos parando la gente. Y complicando de la vida la gente que anda trabajando en la calle. Abusadores. No se sabe cuáles son más abusadores. Si los delincuentes o algunos agentes policiales.